Con el acuerdo de narcotráfico, la paz entró en su recta final, dicen senadores. El aporte más importante de la FARC es darnos el mapa de esos cultivos para poder ser erradicados. Las FARC deben admitir que son victimarios, senadores piden prioridades en el punto de víctimas. Ellos de una vez por todas se reconozcan como victimarios y reconozcan a sus víctimas. La paz, la educación y la salud son los temas fundamentales que la gente le pide al próximo gobierno. Por el campesino que estamos en el campo estamos muy mal. Que haga bien las cosas por su país. Tras la tragedia de Fundación Magdalena, senadores llaman la atención para que se cumplan las normas de transporte público. Podríamos prevenir este tipo de tragedia si en este país se respetara la ley y se respetaran las normas. Les tenemos los temas que trabajarán los nuevos senadores. Avanza la eliminación de la visa para colombianos en la Unión Europea. Les contamos por qué. Es una gran noticia para la libre locomoción de nuestro país. En Cuéntenos su caso, a Jonás le quitaron las cuerdas vocales y lo maltrataron. Cuando lo sacamos ni siquiera podía caminar dos cuadras porque se agitaba porque el pobre nunca aprendió que era caminar. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Bien, para contar espere los pagos irrisorios en las regalías a los artistas por parte de Saico. Tú ves autores que reciben 20 mil pesos trimestrales. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. La firma de la paz está cerca, así lo dijeron varios senadores quienes consideran que tras el acuerdo en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC sobre el narcotráfico, se inicia el conteo regresivo para la firma del pacto final, Jair. Así es, y este que era uno de los puntos más complejos logró el consenso de las partes. Veamos lo que dicen los senadores. Tras el compromiso de las FARC de abandonar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico, la senadora Marisa Martínez dijo que este es un paso definitivo hacia la paz. Ojalá logremos que todos en el nuevo modelo se inserten, logren ser productivos, logren hacer parte de la sociedad y de esta manera no sufrir lo que estamos sufriendo con la desmovilización de los paramilitares. Otros sectores dicen que las FARC deberán ahora entregar los mapas de las zonas productoras con las debidas coordenadas e informar sobre presencia de minas antipersona. El aporte más importante de la FARC es darnos el mapa de esos cultivos para poder ser erradicados y obviamente la información de las minas para que también sean obviamente levantadas esas minas. En el posconflicto el gobierno deberá garantizar una Colombia libre de cultivos ilícitos para evitar que otros actores hereden el negocio del narcotráfico, afirmó el senador Juan Mario Lacerna. La firma con las FARC no quiere decir que se acabe el narcotráfico, ellos le dijeron que ellos van a separarse del negocio del narcotráfico, pero ojalá que no sea como las armas y que digan que es que lo van a pasar a Venezuela. Los senadores celebraron este avance en el proceso y dijeron que la paz entró en su recta final. En dos semanas la mesa en La Habana iniciará la discusión sobre las víctimas que ha dejado el conflicto armado. Desde ya, tanto el Senado como los afectados hacen sugerencias para que se llegue a un pronto acuerdo. Sería bueno que hubieran verdaderas víctimas allá para mostrar cuál ha sido la grandeza del conflicto contra nosotros y nuestros hijos. Y esta es una de las solicitudes que hacen las víctimas del conflicto armado. Con firmeza insisten en que ellos deben estar sentados con los negociadores en La Habana. No habría paz si no se tienen en cuenta las víctimas, el derecho a la reparación integral verdadera, el monto al menos simbólico. La esperanza de las 6 millones de víctimas en el país es que se les devuelvan todos sus derechos. Pues que nos paguen las fincas que hagamos botadas y el ganado que se perdió, cultivos y que los seres queridos que asesinaron que sea una verdadera reparación. No dejaran que los niños lleguen a cumplir la mayoría de edad como los míos y nunca tuvieron una reparación, jamás pudieron ser niños. Desde el Senado también se escuchan voces que respaldan las peticiones de las víctimas. La vocería de las víctimas en la mesa de diálogos de Cuba es fundamental porque garantizará la verdad y la reparación. Este Congreso ha legislado en favor de la reparación de las víctimas y ha insistido en que cualquier acuerdo final con la guerrilla será refrendado por los colombianos. Precisamente los senadores en Así va la Paz hablaron sobre este tema y sobre sus prioridades. Carlos Higuita con la información. Todos los senadores coinciden en que las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación y que las FARC deben admitir que son victimarios. Que la FARC reconozca que ellos han generado víctimas, pero también que el Estado reconozca que agentes del Estado también han dejado muchas víctimas en nuestro país. Habría que priorizar a aquellas personas que sufrieron la pérdida de un ser querido. Y aquí lo que hay fundamentalmente es que ellos de una vez por todas se reconozcan como victimarios y reconozcan a sus víctimas. Otros afirman que el principal compromiso en el tema de víctimas es que hayan garantías de no repetición. Necesitamos ponerle un freno a la muerte, necesitamos ponerle un freno a la desigualdad que tiene el país, que es una causa estructural del problema del conflicto. La senadora Daira Galvi señaló que las mujeres rurales víctimas del conflicto deben ser una prioridad. Porque ellas fueron realmente las más sacrificadas de este proceso, como madres, como mujeres, como trabajadoras del campo. Los senadores señalaron que es necesario que haya participación de una comisión de víctimas en La Habana para que su voz sea escuchada. Las mujeres víctimas del conflicto ahora contarán con una nueva herramienta que les permitirá el acceso fácil a la justicia, sin importar el tiempo que demoren en hacer la denuncia. Esto se da gracias a un proyecto del senador John Sudarsky y los representantes Ángela Robledo e Iván Cepeda. El proyecto busca garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual y permite declararla como crimen de lesa humanidad. Garantizar que las víctimas pueden acusar a sus violadores con toda la protección sin que bajo ninguna circunstancia vuelvan a ser re-victimizadas. La iniciativa pretende que en los casos de violencia sexual no se condicione a la presentación de pruebas físicas para actuar en justicia. Hay muchísimas herramientas para que la mujer víctima de la violencia sexual pueda tener acceso y seguimiento a su proceso. Por eso decimos que aquí hay un hecho de reparación jurídica. El proyecto cuenta no solo con el apoyo del Congreso en pleno, sino de los entes estatales, lo que garantiza la puesta en marcha del mismo lo antes posible. Al portas de un nuevo periodo presidencial en nuestro país le preguntamos a los ciudadanos qué esperan y cuáles deberían ser las prioridades para Colombia. En NS Noticias la gente dice. El próximo 7 de agosto se posesiona al presidente de la república y NS Noticias quiso preguntarle a los ciudadanos qué espera de este nuevo gobierno. Esto fue lo que respondieron. Candidato que elijamos, todos los colombianos, sea un candidato que haga bien las cosas por su país. Honestidad, pero nosotros seguimos montando en el gobierno cualquier tipo de personal. Con guerra sucia y respeto a los ciudadanos. Por el campesino que estamos, en el campo estamos muy mal. Considero que estamos mal en temas de salud. Que haya un poco de equidad. Muchos lugares del mundo saben qué es lo que está pasando en La Habana y los colombianos no sabemos. Que haya una paz, pero una paz sin impunidad. Que vayan a la cárcel también. De otro lado, el Congreso de la República le entregó unas leyes a los colombianos que les otorga privilegios cuando acuden a las urnas. El certificado electoral permite importantes descuentos para empleados y estudiantes. En NS Noticias, elecciones 2014. Lo que usted debe saber. El próximo domingo son las elecciones presidenciales. Y el Congreso, a través de la Ley 815 de 2003, ofrece los siguientes beneficios para quienes salgan a votar. Así que presentando su certificado electoral, usted tendrá. 1. Prioridad para el ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior. 2. Rebaja en el mes de tiempo de prestación del servicio militar obligatorio. 3. Beneficios para becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado. 4. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula. 5. Rebajas del 10% en el valor de la expedición del pasaporte. 6. Descuento del 10% del valor a cancelar por concepto de trámite de expedición de duplicados de libreta militar o por duplicados de la cédula de ciudadanía. Y 7. Media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar. Un sentido homenaje le rindió el Senado de la República a los niños víctimas del accidente fatal en Fundación Magdalena y pidieron a las autoridades respectivas mayores controles y hacer cumplir las normas para evitar hechos dolorosos como este. De acuerdo al senador Ferro, el país no puede esperar sucesos lamentables como el de los niños de fundación para ejercer control en el cumplimiento de normas. Solamente cuando hay este tipo de consecuencias tan lamentables para el país nos damos cuenta del daño que está ocasionando. Podríamos prevenir este tipo de tragedia si en este país se respetara la ley y se respetaran las normas. Para los legisladores, las empresas transportadoras tienen la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones de ley sobre el servicio público de pasajeros. El que tiene que ver con los operadores, los que tienen la responsabilidad de poder prestar un servicio que es de carácter público, que la nación ha delegado en unos terceros y que fundamentalmente tiene que llevar a que se haga con mucha responsabilidad, mucha seriedad, mucho compromiso. Agregaron que es indispensable que las autoridades locales y nacionales mantengan en el tiempo planes de seguridad más allá de las coyunturas. Grupos armados ilegales estarían causando un grave daño ambiental en el litoral pacífico nariñense. Así lo denunció el senador Guillermo García Realpe, quien pidió a las autoridades correspondientes atender esta situación. Según el Senador Liberal, algunos frentes guerrilleros y bandas criminales estarían causando daño a la infraestructura petrolera para obtener beneficio en el procesamiento de drogas ilícitas. Ha habido explosiones por parte de los movimientos armados ilegales, de la insurgencia, pero también la delincuencia común. Las bandas criminales perforan el oleoducto trasandino. Advertió que el daño ambiental por estas acciones criminales es de enormes proporciones. Ya están contaminados los acueductos de muchas poblaciones, de más de 20 mil familias. Están contaminados los ríos donde la gente hace sus labores de lavado de ropa o de bañarse o de recrearse. También se está convirtiendo en un problema de salud pública que atenta contra la población. Hay afectaciones de la piel, también enfermedades respiratorias y también se han denunciado malformaciones fetales. El senador nariñense hizo un llamado a Ecopetrol a la CAR de ese departamento y al Ministerio de Medio Ambiente para que tomen cartas en el asunto. El senador Antonio Correa encontró que muchas empresas del sector farmacéutico engañan a los usuarios con la publicidad. Aquí están las razones. Después de un minucioso seguimiento a los medicamentos que se promocionan y distribuyen en el país, el senador Antonio Correa encontró que existe publicidad engañosa en varios productos. No tiene los soportes técnicos científicos que causen beneficios en la salud de los pacientes o de los usuarios colombianos que adquieren dichos productos. La Superintendencia de Salud, de Industria y Comercio y el INVIMA fueron citados a un debate de control político por el senador Antonio Correa para aclarar este tipo de publicidad engañosa. Lo que se publicite en nuestro país en materia de salud tenga todas las normas de habilitación y las normas de certificación y de principios de calidad. El debate se realizará la próxima semana en la Comisión Séptima de Senado. El senador Manuel Virgüez propone hacer un debate de control político a las entidades ambientales para que expliquen qué pasa con el dinero de los cobros adicionales en el servicio de acueducto. El senador Manuel Virgüez hace un llamado al Gobierno Nacional para que rinda cuentas sobre en qué se han invertido los 56 mil millones que se están cobrando por tasa de uso y tasa retributiva en el servicio de acueducto. ¿Cómo y en qué ha invertido esos recursos que hemos pagado los colombianos? Que no solamente se limite a expedir decretos sancionatorios. En Bogotá son 6 millones 700 mil usuarios de acueducto que pagan en sus recibos estos impuestos. Estas tasas fueron creadas desde el año 93 a través de la ley 99, es decir, llevamos 21 años. En promedio al año se recogen 56 mil millones de pesos. Durante estos 21 años que lleva expedida la ley y estas tasas que hemos venido pagando se han acumulado o se han entregado a las corporaciones autónomas regionales que son las que reciben directamente este dinero en promedio un billón 200 mil pesos. Virgüez anunció que el movimiento Mira citará un debate de control político para hacer seguimiento a esta situación. De otro lado, la voz de los nuevos senadores se sentirá en el próximo Congreso. Los legisladores aseguran que trabajarán por las causas sociales y en estimular políticas en pro de los colombianos. Carlos Higuita habló con quienes por primera vez ejercerán su curul en el legislativo. Susana Correa, la única mujer elegida al Senado por el Valle del Cauca, dice que va a trabajar por la seguridad nacional y la cohesión social. Tenemos cinco pilares fundamentales, todos los conocemos, seguridad democrática, cohesión social, confiarse en la inversión, lógicamente diálogos populares. Julio Miguel Guerra, senador electo por Sucre, afirma que su tarea será defender el medio ambiente y trabajar por un verdadero código minero. Las multinacionales están abusando mucho de nuestros medios de ambiente, a veces no están pagando las regalías como deben de ser y todo esto hay que regularlo en esta legislatura que viene adelante. La senadora Tania Vega, esposa del coronel Plazas Vega, dice que será una aliada de las fuerzas militares para que tengan garantías jurídicas. Que vengo con la bancada del Centro Democrático a luchar principalmente por ese fuero militar, donde los militares sean juzgados por otros militares, con todas las garantías que ellos se merecen. Pasadas las elecciones legislativas, algunos congresistas creen que se debe volver a la circunscripción regional para acabar con la corrupción. Para el senador Iván Name, la circunscripción nacional del Senado debe fortalecerse, ya que esta acabó con los caciques políticos y abrió oportunidades a nuevos dirigentes. Los que no gustan de la circunscripción nacional del Senado quieren volver a los viejos territorios feudales en que dos o tres se eligieron durante 50 años de manera sucesiva. Ahora hay la posibilidad de la representación de las minorías en todo el país. Otra cosa piensa el senador Mauricio Liscano, quien propone sea en un mínimo porcentaje la participación nacional y se amplíe la regional. Yo creo que el Senado debe ser mayoritariamente regional, es decir, un 80% el Senado debe representar las regiones y para darle un espacio a las minorías el 20% debe ser un Senado nacional con una circunscripción nacional. Con esta discusión también se pondrá a consideración del legislativo eliminar el voto preferente. La eliminación de la visa de los colombianos para que viajen a los países de la Unión Europea por poco tiempo está a un paso de ser una realidad. Se espera que la iniciativa se apruebe en el mes de diciembre. La Unión Europea dio un paso más para eliminar la exigencia de visa a colombianos que viajen por menos de tres meses. Esa es una demostración internacional de que Colombia va por buen camino. La iniciativa del Presidente de la República y toda la tarea disciplinada, de filigrana que la Canciller ha venido realizando con los distintos países, miembros de la Unión Europea. Esta iniciativa fue aplaudida por el Senador Carlos Ramiro Chávarro, quien ha abanderado el tema y quien hace algunos meses estuvo reunido con representantes del Consejo Europeo. Más de 45 millones de colombianos que vamos a poder ir y venir sin el requisito de la visa, pero también adicionalmente solamente en España más de 500 mil colombianos viven en España, pero sus familias no los pueden ir a visitar. Muchos de ellos no tienen legalizada su situación y tampoco pueden venir. Yo creo que es una gran noticia para la libre locomoción de nuestro país. Ya quedan pocos pasos por delante para que la eliminación sea efectiva. Según la Comisión de la Unión Europea, en el 2013 se entregaron 121 mil 19 visas a ciudadanos colombianos. En Bogotá se reportan a diario tres casos de maltrato animal, según datos de Fundaciones Animalistas. Esta semana en Cuéntenos su Caso tenemos la historia de Jonás, un perrito que fue víctima de maltrato por parte de sus dueños. El Senado, por los derechos de todos. Hace más o menos un año se conoció el caso de Jonás, un perro San Bernardo que era maltratado y al que sus dueños le habían quitado las cuerdas vocales para que no ladrara, según Batman Camargo, representante animalista. Se verificó que tenía una atrofia en las cuerdas vocales, se verificó que tenía tumores, verrugas, papilomas, los dientes en muy mal estado, era alimentado con sobras, estaba desnutrido. El perro lo tenían encerrado desde hace seis años en una casa del barrio 7 de Agosto. Cuando lo sacamos ni siquiera podía caminar dos cuadras porque se agitaba, porque el pobre nunca aprendió qué era caminar. Pero hoy eso es parte del pasado, ya que Jonás, gracias a un grupo de jóvenes animalistas, fue adoptado por una familia en Boyacá. Está feliz, está feliz, tiene ahora perritos con él, ha tratado de ladrar, pero obviamente no puede y pues ha subido de peso, está muy contento el animalito. El caso de Jonás fue conocido por el senador Marco Savirama, quien dijo que esta es una de las peores formas de maltrato animal. No, eso es un crimen, eso es como si a uno le quitaran la lengua para que pudiera hablar, es exactamente igual, los animales solo necesitan hablar, tienen todos los sentidos, tienen la inteligencia y la capacidad, el reconocimiento de quienes los cuidan. Avirama propone un nuevo proyecto de ley que proteja a los que no tienen voz, el cual será radicado en la próxima legislatura. A diario se reportan tres casos de maltrato animal al día, según cifras de fundaciones animalistas. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A nuestra pregunta ve convenientes los diálogos de paz que se están adelantando en La Habana. Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Son convenientes pero con condiciones puestas por el estado legalmente constituido, no con condiciones de grupo terrorista. Los diálogos son apropiados, llevamos medio siglo apagando el fuego con lanzallamas, no aguantamos más guerra. Participa en el sondeo semanal, ¿qué espera en el nuevo periodo presidencial? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. A continuación lo que dicen los senadores en la red. Arroba Piraquive Mira. Los gastos de la guerra durante 50 años nos han quitado la inversión social. Es el momento de decirle no a la guerra y sí a la paz. Arroba Efraín Cepeda. El fin del conflicto se acuerda entre partes. La paz es una construcción colectiva que requiere de todos los colombianos. Palante Colombia. Arroba A Guerra Senador. Esta tragedia humana en el Magdalena debe despertar el dolor y acompañamiento a las familias de las víctimas. Arroba Avellaneda LC. Congratulado en Pasca. Rodeado de muchos campesinos sabios en la defensa de la naturaleza que por ello defienden el agua. Arroba A A Benedetti. No hay palabras para lamentar la muerte de los niños en fundación. Tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. La senadora Alexandra Moreno Piraquive respaldó el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos en una constancia que dejó en la plenaria del Senado. Pidió que las mujeres sean incluidas en el tema de víctimas. La gente de Colombia tiene que dar el paso y lograr la paz. Estamos en la recta final y por eso apoyamos este proceso de paz y le decimos al señor presidente Santos siga adelante y cuente con las mujeres colombianas. Nuevamente los compositores y artistas colombianos le pidieron al Senado apoyo para que Saico les pague sus regalías. El vallenato Rafael Ricardo dice que solo les pagan 20 mil pesos trimestrales. Indirectamente o directamente es un robo al que sacan de la planilla para poner a los otros le están robando su derecho de autor. Y tú ves autores que reciben 20 mil pesos trimestrales. El senador Edgar Espíndola asumió la presidencia de la Comisión Segunda y dijo que sacará adelante los temas prioritarios para las fuerzas militares y para la alianza del PASIC. Fortalecer Buenaventura en lo que tiene que ver con el desarrollo de los puertos por supuesto con algunas garantías en eso que se llaman las alianzas públicas privadas. Las mujeres del Senado se unieron a un proyecto que busca la creación de comisiones para la equidad de la mujer en el ámbito municipal. La creación de esta comisión permitirá que los debates alrededor de los temas de las mujeres incluyan a las representantes en cada uno de los municipios del país. El senador Juan Córdoba presentó un proyecto de ley que otorga pensión de jubilación a campesinos y pescadores. Aquí está su propuesta. Que son las personas que más trabajan durante su vida, que desde los cinco años empiezan su labor productiva y en ocasiones hasta los ochenta y más años trabajan, el Estado les dé un reconocimiento justo por esta tarea. El uso y porte de armas blancas fue el tema de debate de la Comisión Primera. La penalización de este delito estaría entre uno y dos años. No quiere decir que aquí vamos a sancionar al que lleva un machete o que utiliza un cuchillo para partir las manzanas en su negocio en el centro de la ciudad. No, es en sitios muy determinados, específicos, pero donde se presentan grandes problemas. Por ejemplo, una cárcel. Los funcionarios del Senado también reciben condecoraciones. Estela Márquez, de Planeación y Sistemas, recibió la orden Pedro Nelostina. Debido a la labor que venimos desarrollando en la dirección administrativa desde la División de Planeación y Sistemas, con el compromiso a la eficiencia y al mejoramiento de los procesos y procedimientos en la organización, en la corporación. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Gov.com y en Twitter, arroba Senado Gov.com. Muy bien, hasta aquí la información. Gracias y saludos para todos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.